¿Estás grabando? ¿Ya estás grabando? Sí Vale Martavilla, señor Martavilla 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 si te vea bien ahora ole ahí ole ahí adiós espero que te guste el video yo como forma de te lo has dejado te he intentado grabar otra composición igual la cerveza no ha hecho mucho lo paro y y y y y y